seguimos en la segunda parte de la ruta del sabor gracias a magui siempre recordarle que tú y magui cocinan la felicidad este día estamos haciendo unas ricas papas con especies y veamos cómo vamos ya se están friendo mis papas siempre es bueno utilizar en este caso yo he utilizado papel toalla para escurrir mis papas para evitar el exceso de grasa recuerde el colesterol es reñino para su salud y pues hay que ver cómo comemos rico pero sin enfermarnos y mire mis papitas ya tienen otro aspecto mire qué bonito y aquí ya tengo mis otras papas ustedes se podrán preguntar cuánto tiempo de cocción me bastó pues con el aceite caliente a lo mucho tres minutos y por qué cómo puedo tener esa certeza porque recuerde que las papas ya están salcochadas así que sólo las pongo a escurrir y las puedo montar mire qué bonitas están qué ideales están para acompañarlas con una pieza de pollo con un filete de carne algún medallón recuerde que el tamaño y el grosor es a su gusto y vamos tomando nuestra libreta para volver a mencionar por si de casualidad se les ha quedado algún ingrediente papa harina de trigo a shot de paprika aceite huevos pimienta y como nunca nos puede faltar nuestro cubito magui bueno hemos llegado al final de nuestra receta mire qué deliciosa nos han quedado nuestras papitas ricas y sabrosas imagínese usted qué sabor más rico y delicioso sentimos ahorita pues no sólo se lo imagine créelo y cocínelo recuerde siempre utilizando cubitos de pollo magui esto ha sido todo por hoy mi nombre es josé y que tenga un bonito día y que tenga un bonito día y y